Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. En este video les tengo el unboxing del Ken Lux número 5. Así es como viene en caja. Y ahora vamos a abrirlo. Sacamos al muñeco. Y lo vamos a ir despegando de su cartón, cortando cada una de las liguitas que lo sostienen. Y listo, ahora ya es libre. En el cartón podemos ver que trae su base. Junto con su certificado de autenticidad. Aquí podemos ver que dice Barbie Lux. Este es el certificado de tu Barbie Lux. De tu muñeca Barbie Lux. Que fue creado en colaboración con los diseñadores y los artistas de Mateo. Y aquí podemos ver que está la parte de abajo de su base. Se arma así. Y aquí podemos ver que está la parte de abajo de su base. Y metemos esta pinzita. Que tengo miedo de que se rompa. Se ve un poco frágil. Y esto es lo que va a agarrar su cintura. Bueno, y ahora vamos a ver los detalles de este muñeco. Podemos ver que es un muñeco bastante guapo. Tiene su barbita. Sus ojos azules. Un cabello rubio. Que está bastante tieso. Como si le hubieran puesto demasiado gel. Y la parte que se supone que es rapada de su corte. Es muy suavecita. Tiene como una especie de flop. Podemos ver que es bastante musculoso. Y tiene un cuerpo made to move. Su outfit es una playera de manga super corta. Una especie de chaleco. Oh rayos. Un pantalón tipo vinipié. Color negro. Que está padrísimo. Y unos tenis tipo botita. En color blanco. Están muy padres. Vamos a quitárselos con cuidado. Wow. Miren los detalles de los dedos. Tiene sus deditos de los pies bien marcaditos. Hasta puedo ver la uña del dedo gordo. Está genial este cuerpo. Es el novio perfecto para Barbie. Bueno, podemos ver que el pantalón sí es de buena calidad. Me gustó bastante. Está bien hecho. Tiene simulado la parte del cierre con costura y unas bolsitas. Y aquí podemos ver que Ken tiene como una lesión a la rodilla. Porque viene con un cartón. Listo, ya se curó. Me encanta que su cuerpo tenga todas las articulaciones. Eso vale bastante la pena. Y... Su playera viene pegada a él. Súper pegada. Vamos a quitársela. Su playera tiene elástico en la parte de abajo. Eso está muy padre. También está muy bien hecha. Está súper bonita. En color negro. Su outfit me gustó bastante. Ups. Aquí venía pegada a la playera. Eso no está muy padre. Pero vamos a quitárselo. Lo bueno es que se le puede quitar. Atracó demasiadas pelusas esto. Podemos ver que Ken trae su calzoncito. Que dice Ken. Y pues es un cuerpo marcadito. Me encanta que está musculoso de los brazos. Y que tiene bastantes movimientos. Todas las articulaciones posibles. Con el cuerpo Meitumu. Y su corte de cabello. Alcanzo a ver que tiene unos pelitos medios largos. Si alcanzan a ver. Que habrá que cortarlos. Este Ken vale bastante la pena. Me encantó su rostro. La simulación de su barbita. Y que el cuerpo tiene todas las articulaciones. Los detalles de los pies. Su outfit está genial. Sus tenis blancos. Y su pantalón. Creo que es de mis favoritos. De esta colección de looks. Los ojos. Están hermosos sus ojitos azules. Están hermosos sus ojitos. Y podemos ver que este Ken no trae más accesorios. Habría estado genial que viniera con un cambio más de ropa. Un outfit para complementar este. O alguno que otro accesorio. Pero pues únicamente viene con su outfit. Su base y su certificado. Y lo que le veo de malo. Es que el pelito que viene como rapado. Que parece flop. Yo siento que se va a caer. Con el tiempo se va a ir cayendo. Y de hecho aquí ya viene con detalle. Tiene esta como arañada. Que quiero pensar que no secó bien. Y lo movieron. O lo metieron en la caja. Y la misma caja hizo que barrera este pelito. Y pues aquí podemos ver que le falta en este lado. Como que se corrió hacia acá. Y pues este es el Ken looks número 5. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué te pareció? Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Si te gustó este video. Darle like. Y seguirme por mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video.